Regresamos a nuestro país, vámonos rápidamente hasta Michoacán, porque allá en Tarímbaro se registró un ataque armado, esto contra el diputado federal del PRD, Mauricio Prieto, quien afortunadamente salió ileso. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Te platico que Mauricio Prieto Gómez, quien es diputado federal emanado del Partido de la Revolución Democrática, es decir, del PRD, fue víctima de un ataque armado del que se reporta ileso. La agresión ocurrió la tarde de este jueves, cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo sobre la carretera Morelia-Salamanca, en las inmediaciones de la localidad de Cuto del Porvenir. En este punto, los ocupantes de un auto Nissan Platina color gris interceptaron al automóvil del legislador y accionaron un arma de fuego en su contra. El diputado por el Distrito 2, con sede en Puruandiro, Michoacán, y quien también es empresario del ramo gasolinero, resultó ileso. Tras el atentado, elementos de la Guardia Civil arribaron para resguardar a Mauricio Prieto, en tanto agentes de la Fiscalía General del Estado emprendieron las investigaciones. Hasta el momento se desconoce el móvil de esta agresión armada. Ese es mi reporte desde Michoacán. Gracias, y ahora vámonos hasta Durango, porque allá la situación de desaparecidos está insostenible. Desde que inició la gestión del gobernador Esteban Villegas, es decir, estamos hablando desde el 15 de septiembre del 2022, bueno, a la fecha, en ese estado se han desaparecido por lo menos 111 personas, de las cuales 87 son hombres y 24 mujeres. Esta cifra es mayor incluso a la registrada en 2010 con 163, lo que representa una crisis importante, una crisis en esta materia, un pendiente, un pendiente no solamente del gobierno federal, porque mucho se habla de este globo, que claro que es un gran pendiente, en donde todas las autoridades tendrían que estar conectadas para poder resolver este cáncer, que nos está matando, literal, a todos y a todas las mexicanas, los desaparecidos, los miles de familiares, de víctimas. Y Durango se ha vuelto un epicentro, un lugar, un ícono de las desapariciones. ¿Qué están haciendo las autoridades estatales y locales, también los municipales, qué están haciendo? Nadie lo sabe, porque no se ha dado a conocer ninguna información. Vamos a darle seguimiento sobre todo a los ecuatorianos, usted recuerda a estos ocho ecuatorianos que se desaparecieron, entre ellos cuatro menores y que bueno, pues hasta la fecha no se ha dado a conocer ninguna información desde Durango.